bros voy a ser muy claro y bastante rápido se está acercando el rirón de run may puede que los próximos meses vayamos a tener de vuelta a esta tan agradable señorita que tan pronto llegó rompió todo lo que sabemos de conquistar y ahora no hay ninguna composición donde no la veamos run may es una de las mejores soportes de armonía que han salido en el juego y muchos se han estado arrepintiendo de que no tiraron por ella bueno quiero enseñarte cómo funciona quiero mostrarte quiero mostrarte la en su ámbito más fuerte que es el universo simulado y al final te explico sus habilidades sus rastros y por qué deberías tirar por ella es súper esencial les voy a ir practicando un poquito de su kit de cómo funciona de qué pueden lograr con ella pero no es un personaje que no se quieren perder por segunda vez si decidieron dar skip al principio o sea decidieron saltarse la es muy probable de que hayan cometido un error y lo voy a enseñar le voy a ir explicando un poquito por qué la forma de funcionar de run may es que primero necesitan entrar con su talento entonces vamos a activar todo lo que tenemos de soporte y vamos a iniciar atacando con kafka y les voy a explicando realmente aquí lo vimos este es una de las cualidades que tiene run may ahora les voy a ir explicando un poco en base para que esté que se vayan dando una idea todo lo importante lo explicamos al final del vídeo pero en auto está perfecto run may es un personaje que se basa en ruptura de debilidad es más o menos el mismo enfoque que tuvo él el trailblazer de armonía que también lo tenemos aquí más que nada por soporte lo que especializa run may es en romper la debilidad del enemigo en dar daño adicional en base a esa ruptura y también disminuir la penetración de más bien permitimos romper la penetración de los enemigos ya terminamos aquí muy rápido siguiente batalla tuvimos unos problemas técnicos con la primera partida estamos empezando de nuevo pero e igual les voy a enseñar y podemos ir practicando un poquito más de run may vamos a activar todo lo que tengamos aquí nada más en la composición quite a trailblazer más que nada por la curación si no me estaba afectando un poquito en la dificultad y vamos a atacar al oponente ahora lo que les comentaba ron y se especializa aquí está lo que es lo más importante de run me es que tiene una habilidad especial que sólo funciona en el nivel simulado que es el aspecto final del vídeo pero junto con ese con con ese daño masivo que vieron también se ve lo que tiene durante me de permitirnos romper la penetración de enemigos y también de aumentar la ruptura de daño entonces aquí terminamos sigamos con el siguiente jefe y listo la ventaja de run me en el nivel simulado es que si nosotros atacamos con un oponente primero activamos el talento y luego activa atacamos con este con el talento activado de run me nos va a beneficiar a la hora de hacer la ruptura de efecto quiere decir que aparte de hacer el año en la firmeza nos va a permitir hacer un 104 por ciento de daño equivalente a toda la ruptura de habilidad que tenga acumulada run me entonces mientras más ruptura le tengas al personaje más daño va a ser también junto con otras cosas su habilidad definitiva aumentar la penetración a la resistencia de todos los tipos de los enemigos si elevas a run me a más de 180 puntos de de ruptura de habilidad creo si no estoy muy seguro incrementa 6 por ciento cada 10 que superes de ruptura de habilidad quiere decir que puedes este incrementar el daño de todas sus unidades de un 36 por ciento y pues de definitiva te incrementa la velocidad en un 20 por ciento segundo es más que nada lo más importante de run me y se fijan es una hasta con muchos más box y terminamos creo que aquí seguimos ya con la última parte y al final ya vemos los rastros que tiene ruptura no aplicación e igual manera lo importante que tiene que recordar aquí es que tiene que activar todos los bops que puedan en especial de ruptura de ruptura y luego ya una vez que tengamos todo empezamos atacando a carca una cosa muy importante también de run me es que por ejemplo bronia es un muy buen deber es una unidad que también está en nivel de run me pero sirve para diferentes cosas por ejemplo bronia no va bien con las unidades de año con el tiempo porque realmente a las unidades de año con el tiempo no les beneficia el daño crítico la prioridad de crítico no no es un valor importante para estas unidades sin embargo ruptura de habilidad es un tipo de debuff que daño con el tiempo puede aprovechar para hacer todavía mucho más daño esa es la ventaja de tener a run me así puedes tener un equipo si tienes a bronia puedes tener un equipo dedicado solamente con bronia que puedes poner allí o cualquier otro personaje de pese que tengas pero con tu equipo de año con el tiempo run me va a ser perfecta por el tipo de debuff que no proporciona a las unidades como capca cisne negro a que le permite hacer mucho más daño gracias a que no se enfocan en atributos que no le sirven para nada entonces ahorita estamos viendo eso estamos viendo que esta batalla estamos ganando muy rápido todo es daño con el tiempo que nos beneficia bastante a tener a locha que nos cura pero la estrella aquí es run me porque desde el inicio de la batalla hicimos 200 mil de daño de hecho al final del vídeo les voy a mostrar que cuánto es lo más que he hecho de daño con run me para que sepan el potencial que tiene pero run me es perfecta para eso dando un run bin de todo lo que ya vimos ahorita run me nos incrementa la nos aumenta la penetración a todas las resistencias se beneficia en ruptura de debilidad nos da incremento de velocidad nos da hasta un 36 por ciento de daño adicional 800 mil ahí está y eso no es lo más a lo que he llegado pero 800 mil todo gracias al boss que tiene run me pero si en chicos es eso y una escritura muy rápida vamos a ver los rasgos de run me este cómo funcionan y al final les enseño cuánto es lo máximo que he hecho de daño con ella y bueno ya estamos aquí vamos a ver a run me mi run me ahorita está en 1900 de ataque con mil de defensa pues es importante queremos que dure nuestra run me y tenemos una velocidad de 140 46 es bastante rápida pero el crítico año crítico no nos interesa cono de luz este es aparte de su cono de luz insignia el mejor cono de luz es la imagen del recuerdo el efecto de ruptura del portador aumenta en un 35 por ciento fantástico para run me después de atacar el portador recupera cinco puntos de energía adicionales este efecto sólo se puede activar una vez por turno run me tiene capacidades para hacer batería propia ella puede regenerar su propia energía pero este le da un pequeño empuje para que no se quede sin esa energía que necesitamos ahora primera habilidad es la del universo simulado aquí está vamos a ver vamos a el número simulado cuando realmente tienes el nato sedosa que imagino que es el talento aquí este aumenta en un si según yo sí ok ahorita vemos si un aliado ataca de forma proactiva a un enemigo que es lo que nosotros hacemos con los personajes de élite se considera como atacar su debilidad como ataque para entrar en combate ese ataque ignora la tipo debilidad y reduce la firmeza de todos los enemigos a romper la debilidad se activa el efecto de ruptura debilidad del tipo correspondiente del atacante por cada bendición que tengamos hasta un máximo de 20 el daño la firmeza que implica ese ataque aumenta en un 100% adicional tras romper la debilidad enemigo adicional run mail inflige de forma extra un daño de ruptura equivalente al 100% sueño de ruptura de hielo aquí es donde brilla run mail porque este es el primer personaje que tenemos con un buff solamente para nivel simulado imagínense todo lo demás que va a venir y ustedes lo vieron hicimos 800 mil de daño con run mail no con run mail pero gracias a todos los bots que tiene y que nos dan nuestros personajes entonces esto es brutal esto lo diferencia del resto run me crea un campo que dura dos turnos al comienzo de cada turno los tonos del campo es menina en uno dentro del campo la penetración la resistencia de todos los aliados aumentan un mil tres por ciento y los ataques aplican al enemigo golpeado flores de ciruela rojas que hace esta flores de ciruela rotas se activará con el objetivo enemigo intenta recuperarse del estado de ruptura de habilidad fue lo que vimos ahorita que es cuando se recuperan están a punto de actuar y pum le hacemos un 20% del efecto de ruptura de run mail más un 10% adicional y un 47% de ruptura quiere decir que vuelve o pierde el turno cuando creen que se van a recuperar pum otra vez y tenemos un turno y tenemos un turno extra la vez a todos los aliados aumentan un 9.5% ruptura de habilidad aumenta también para todos los aliados tras la vida básica aquí obtenemos hacemos incrementamos el año todos los celos en un 32% junto con esto durante la batalla si las rupturas supera 120 por ciento 6 por ciento adicional y por último sin combustible energía entonces chicos run me no la dejen pasar es uno de los mejores personajes que pueden conseguir artefactos enfóquense en ruptura de habilidad y en velocidad pero bueno chicos muchas gracias por el vídeo si les gustó conseguí suscribirse al canal es gratis y van a seguir creando mucho más contenido de Honka Star Raid les dejo dos vídeos al final los veo en el siguiente vídeo hasta la próxima